Ante la epidemia de dengue que se vive a nivel nacional y que día a día suman las cifras y por supuesto los muertos, la Región Sanitaria de Salud de Cortés hace el llamado a los propietarios y empleados de llanteras y chatarreras a limpiar sus predios y eliminar todo criadero de zancudo que provoca el dengue. La Región Departamental de Salud hace el llamado a los propietarios de llanteras y chatarreras a eliminar los criaderos de zancudo ya que es un foco de infección que está provocando el dengue. Así es, como Región Departamental de Cortés han hecho muchas acciones e intervenciones principalmente equilibrando la parte existencial con la parte operativa ambiental. En este caso hemos encontrado cuando nuestros técnicos en salud ambiental andan realizando lo que es la fumigación o aplicación del BTI se encuentran con bastantes casas cerradas o casas renuentes al acceso de este recurso para realizar la actividad y sabemos que si no eliminamos o destruimos esos criados de zancudo y eliminamos tanto el vector adulto como la larva, esto va a continuar. Entonces ya hay un llamado a la población que en sus manos está lo que es detener o contrarrestar esta epidemia. Hay muchos ciudadanos que se quejan que son vecinos de llanteras, esto cada propietario debe tener conciencia que está creando un problema porque no se dejan que los abaticen y no quieren destruir las llantas. Así es, estos son sitios de riesgo, los conocemos en salud ya que incluyen lo que son llanteras, chatarreras, jonkers, cementerios, todo eso va a incluir dentro de los grupos de riesgo, lo cual hacemos el llamado a ellos que nos apoyen en esta parte, sabemos de su trabajo, de su ocupación, pero también hay que asumir la responsabilidad de que una llanta que está hacia el aire libre acumula agua y sabemos que el vector busca agua limpia y en esa agua limpia se va a reproducir dentro de 400 a 500 zancuditos nuevos por cada reproducción o cada ciclo de vida de este vector. Entonces es un llamado a la población a asumir, de colaborarnos, a eliminar todo aquello que tiene acumulado agua, drenar aquellos canales de agua, igual lo que la destrucción de aquellos recipientes que no están en uso. Para Viavisión Noticias, les informa Douglas Padilla, Viavisión siempre junto a ti.